Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Cabrera Álvarez, soy nativo de acá de San Bernardo del Viento y pues en estos momentos estamos asumiendo la rectoría de la institución educativa José Manuel de Altamira. Es de gran placer para nosotros hacer parte de esta gran institución que ha sido pionera en la educación en nuestro municipio de San Bernardo del Viento. Nosotros como directivos somos facilitadores de todos los procesos que se den internamente en la institución y lógicamente que también seremos un enlace entre la comunidad y la institución. Estamos promoviendo en este momento casualmente el proyecto de la sexualidad que maneja el profesor Dagoberto Narváez. Queremos resaltar la gran labor que ellos vienen haciendo por intermedio de este gran proyecto. Proyecto que lleva una insignia de educación hacia los estudiantes y hacia toda la comunidad. Al igual que este proyecto, seremos también facilitadores para que todos los proyectos que se generen de la institución hacia la comunidad se den de la mejor forma. Es por esto que estamos a la disposición de toda la comunidad para que junto con todos saquemos adelante todos los proyectos y programas que nuestra institución y nuestra comunidad requieren.